Yo debo comenzar expresando mi sincero agradecimiento a todos los que habéis participado con esfuerzo, con trabajo, con tiempo, con dedicación a lograr este pacto. Mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que lo habéis suscrito. Es verdad, aquí se ha recordado, creo que en esta misma sala, el 22 de julio del año 2015, firmamos el acuerdo de trabajar para lograr este pacto. Y hoy, 29 de marzo de 2017, podemos decir que hemos cumplido aquel acuerdo, es decir, que los acuerdos sirven para algo, que los acuerdos se cumplen. Y no ha sido sencillo, lo sé, porque todavía más en la configuración de las actuales Cortes de Castilla y León, nacidas de las últimas elecciones autonómicas, los acuerdos para lograrlos o se construyen a través de aportaciones y de renuncias recíprocas de cada uno de nosotros o no se construyen. Y nosotros hemos querido todos avanzar sobre la base de aportaciones, pero también de renuncias recíprocas de todos. Suscribimos un pacto que literalmente comienza así. La industria es un sector económico estratégico para Castilla y León. Constituye una fuente de riqueza y empleo para la comunidad y ejerce un efecto tractor de la actividad de otras áreas productivas. Entonces, pocas definiciones tan certeras de la importancia de la industria y, por tanto, de la trascendencia de este pacto. La industria es, sin duda, clave para lograr esa gran prioridad que tenemos como comunidad y a la que se han referido los distintos portavoces. Esa prioridad no puede ser otra sino la de consolidar un nuevo tiempo de crecimiento a través de un modelo económico bastante más sólido, bastante más estable que el anterior, que a su vez se traduzca en la creación de más empleo y de un empleo de mayor calidad hasta alcanzar nuestros niveles de ocupación anteriores a la crisis, que hay que recordar que en el año 2007 nos situaron incluso ligeramente por debajo del 7% de la tasa de paro. Es bueno recordar, y así se hace tanto en el pacto como en el plan, que Castilla y León es una comunidad más industrializada que la media. Tal vez la visión tradicional de una comunidad muy volcada en su sector primario, con una presencia muy importante de este sector, también en clave de competitividad y modernización en el medio rural, hace que en algunas ocasiones esto se olvide. Mirad, el conjunto de la industria representa, datos del año 2015, que son los últimos de los que se disponían al elaborar este documento, el 22,8% de nuestro valor agregado bruto, algo sustancialmente por encima del 18% de media de España. En el caso concreto de la industria manufacturera, ese peso en 2015 era del 17,7%, que también era 3,5 puntos más que la media nacional. Pero todavía más importante, en términos de empleo, y estos sí que son datos bien recientes, los de la EPA del cuarto trimestre del año 2016, hay en Castilla y León 167.700 ocupados de la industria, que representan el 17,2% del total de los ocupados, siendo en España ese dato el del 13,9%. Vemos que también, en términos de ocupación, que además, como se ha puesto aquí de manifiesto, es una ocupación de mayor calidad y que exige una mayor cualificación, la industria tiene una presencia más significativa en Castilla y León. Hay que recordar también que en el último año, 2016, nuestra industria tuvo, y este debe ser un conjunto de datos que nos deben llenar de satisfacción a todos y cuyos protagonistas son las empresas industriales, sus directivos y sus trabajadores, tuvo un comportamiento muy positivo y lideró el crecimiento económico de la comunidad. Así, nuestro índice de producción industrial, es sabido, fue el que más creció en España, un 5% en el año, frente al 1,6% de media nacional. La industria, nuestra industria, fue el responsable del 95% de nuestras ventas al exterior y, por tanto, lo fue del récord histórico de exportaciones que en 2016 alcanzó Castilla y León, casi 17.200 millones de euros, que representan el 6,7% de todas las exportaciones que se registraron en España. Y, finalmente, volviendo al empleo, con 13.500 ocupados más en el año 2016, el sector industrial fue también el más pujante en términos de empleo de todos los sectores productivos. Luces, pero también sombras. Todos somos conscientes, sin embargo, de que la crisis, la larga crisis, iniciada en el año 2008 y que, con tantas consecuencias adversas, hoy todavía está presente entre nosotros, se llevó por delante algunas de nuestras capacidades industriales. Todos somos conscientes de que todos los días hay incertidumbres en el horizonte derivadas de factores cambiantes, de factores geopolíticos, derivadas de las contradicciones de eso que se llama la globalización. Ahí están las deslocalizaciones recientes, algunos sucesos industriales que todavía sufrimos, que son amenazas sobre las que, en muchos casos, poco podemos influir. Y todos somos conscientes también de que, en todo caso, es imprescindible reforzar la competitividad de nuestras empresas industriales. Ese es, queridas amigas y amigos, precisamente el objetivo central del pacto que acabamos de firmar. Reforzar nuestra industria y hacerlo desde la base del más amplio consenso político y también social. Con el propósito de trabajar conjuntamente para reindustrializar la comunidad y fijar de forma consensuada las grandes directrices de nuestra política industrial, se gesta el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020, firmado en el año 2014 en el ámbito del diálogo social. Ese mismo año, 2014, el 12 de septiembre, se aprueba en estas Cortes la Ley de Industria de Castilla y León, que define con acierto cuáles deben ser los objetivos de nuestra política de promoción industrial, los que ahora se plasman en este plan y los que también se reproducen a través de directrices vinculantes en el pacto que hemos firmado, y ya se contempla la elaboración del Plan Director de Promoción Industrial como marco de referencia general en la materia. Y, finalmente, como ya hemos recordado, el 22 de julio de 2015, los mismos protagonistas, los mismos firmantes, los mismos grupos que hoy suscriben, firman un acuerdo entre esos grupos y la Junta, en el que, además de otras tres importantes cuestiones, reforma del Estatuto, ordenación del territorio y reforma o posición de comunidad en la reforma de la financiación autonómica y por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, se comprometen a negociar un pacto en torno al objetivo de reindustrialización de la comunidad en el marco del Plan Director de Promoción Industrial, de modo que nuestra industria llegue a alcanzar un peso del 20% de nuestro PIB en el horizonte 2020. En el plano del contenido de aquellos acuerdos, hoy podemos dar cuenta del cumplimiento de este punto concreto a través del pacto y a través del plan. Ese es, y no otro, el origen inmediato del pacto hoy firmado. Un pacto que, para empezar, reconoce el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, que en breve va a ser aprobado por la Junta, como la herramienta fundamental para el desarrollo de toda esta estrategia de comunidad dirigida a reforzar la importancia cualitativa y cuantitativa de la industria en nuestra economía. Pues bien, los objetivos generales, siete, voy a destacar yo, de este pacto, son los siguientes. El primer objetivo es avanzar hacia un modelo productivo más estable y sostenible, lo que algunos especialistas llaman un nuevo modelo económico, un nuevo modelo productivo. Un modelo en el que la industria, y en concreto la industria manufacturera, alcance un peso del 20% del VAP, del valor añadido, agregado bruto, en 2020 en Castilla y León, trabajando para ello con especial incidencia en los sectores prioritarios de nuestra estrategia de innovación de la llamada RIS-3. Recuerdo cuáles eran agroalimentación, automoción, componentes y equipos, salud y calidad de vida, hábitat, industrias culturales y tecnologías de la información y la comunicación. El segundo objetivo general es, como ya se ha recordado aquí, abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial. Lo que tiene que ver con algunas medidas que también con un alto grado de acuerdos se están impulsando a lo largo de esta legislatura. Hablamos del plan de dinamización de los municipios mineros o del inminente plan territorial para la provincia de Soria y también con la previsión general de unos programas territoriales de fomento de la industria para zonas en declive industrial o para zonas eminentemente rurales que la Junta deberá traer aquí y proponer a las Cortes de Castilla y León. El tercero de los objetivos es incrementar el esfuerzo de la comunidad para empezar el esfuerzo público en innovación. Para ello, en primer lugar, el acuerdo, el pacto, como no podía ser de otra manera, reitera el compromiso del Gobierno, el compromiso de legislatura de alcanzar en el año 2019 el 3% de todo el gasto presupuestario no financiero de las consejerías en I más D más I, lo que se estima puede alcanzar o debe alcanzar en el periodo 2017-2020 la suma de 690 millones de euros de gasto no financiero presupuestario en los sucesivos cuatro presupuestos. También, en segundo lugar, se plantea un objetivo ciertamente ambicioso, el que el gasto total, y en este caso estamos hablando de gasto público, pero también de gasto privado en I más D más I, alcance en el año 2020 el 3% del PIB regional. Estamos hablando de una cifra ya importante, teniendo en cuenta que el PIB regional en el último año contabilizado, ha superado y con creces, creo recordar, los 50.000 millones de euros. El 3% son más de 1.500 millones de euros de gasto en 2020, total de la comunidad, gasto público y gasto privado en esta materia. Y para ello, la Junta se compromete también y de forma creciente, progresiva, a partir de este año mismo, 2017, ya en el 2016 se incrementó esas partidas, a llegar en el año 2020 a un apoyo de 350 millones de euros para ciencia y tecnología. Sumadas en esta cantidad a la que acabo de hacer referencia, todos los créditos presupuestarios de la Junta, tanto los financieros como en este caso también los no financieros, así como los recursos destinados a programas de innovación empresarial por parte de las sociedades Sodical e Iberabal. Esto determina una estimación en el horizonte o en la suma de todos estos años superior a los 1.060, 1.060, creo que son 1.068 millones de euros de esfuerzos dirigidos a estas, de esfuerzos públicos en este caso dirigidos a estas necesidades. El cuarto de los objetivos es aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas industriales. Esto se produce en concordancia con otras líneas de trabajo de la Junta y a partir del hecho cierto de que una mayor dimensión empresarial favorece los factores de su competitividad. El quinto objetivo es el de impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y entre ellos se hace una mención específica a los de carácter medioambiental y también reforzar los sectores consolidados. Es este un objetivo en el que se incorporan dos menciones específicas a las cuales quiero hacer referencia. En primer lugar, la defensa del carbón autóctono y también de los proyectos de la Fundación Ciudad de la Energía CIUDEN que es una defensa y por tanto una mención plenamente coherente con la posición que viene manteniendo esta comunidad autónoma y con el plan de dinamización de las comarcas mineras al que ya he hecho referencia. Y en segundo lugar, también se pacta y en este caso leo textualmente, literalmente, porque esto explica mejor que ninguna otra cosa el acuerdo al que hemos llegado, comienzo, dejar fuera del modelo industrial de Castilla y León el desarrollo de las técnicas de fractura hidráulica fracking. Agradezco en este sentido la flexibilidad de los grupos que con mayor continuidad han venido defendiendo la oposición a estas técnicas y agradezco la flexibilidad de no haber puesto como condición sine qua non encima de la mesa la necesidad de haber desarrollado una norma con rango de ley que para la Junta de Castilla y León y para el Grupo Parlamentario Popular siempre ha ofrecido muchas y serias dudas de constitucionalidad y que, por tanto, hubiera de alguna manera nublado este objetivo que hoy pactamos literalmente de dejar fuera del modelo industrial de Castilla y León el desarrollo de las técnicas de fractura hidráulica fracking. El sexto de los objetivos es el de mejorar la financiación de los proyectos industriales, algo que tiene mucho que ver de forma directa con el funcionamiento de la lanzadera financiera de Castilla y León de cuyos resultados dábamos cuenta hace tan solo dos semanas y también tiene que ver con esa previsión de nuevo leo textualmente de la paulatina conversión de Sodical en un instituto financiero de Castilla y León. En este punto, queridas amigas y amigos, cabe recordar que Sodical es una sociedad anónima que se dedica a ofrecer financiación alternativa y de refuerzo de los fondos propios de las compañías para que éstas puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión o de expansión. Como tal y con este objetivo forma parte de la lanzadera financiera de Castilla y León. Saben todos que su actividad se estructura a través de ADE Gestión Sodical que es la gestora de la Sociedad de Capital Riesgo ADE Capital Sodical y también del Fondo de Capital Semilla ADE Financiación Capital Semilla. La Junta ha realizado recientemente una operación de adquisición de una importante participación en Sodical a través de la ADE para pasar del 32,5 de participación al 42,5 actual demostrando así la clara voluntad de abrir este instrumento a más operaciones de interés general industrial. Nuestro compromiso el que se concreta en este acuerdo es reforzar la presencia de esta sociedad en programas de reindustrialización crecimiento y apoyo a emprendedores y para lo cual quiero anticipar que en breve se va a suscribir un protocolo con la empresa familiar para analizar conjuntamente la entrada de nuevas operaciones de crecimiento y reindustrialización en empresas locales a través de Sodical. Y finalmente en séptimo lugar y como séptimo objetivo para el desarrollo de todos los anteriores nos comprometemos a impulsar los parques tecnológicos de Valladolid y de León a finalizar y desgraciadamente hay que asumir en ese sentido las dificultades que ha tenido finalizar digo el de Burgos y reforzar la colaboración con el Estado para la mejora de la capacidad logística y del transporte ferroviario y de mercancías en Castilla y León. En fin este considero que es un pacto trascendental para Castilla y León lo es por quienes lo suscriben lo es por sus contenidos y sus objetivos lo es por su impacto presupuestario y lo es también por su inmediato desarrollo a través del plan director. Sobre la ejecución de este pacto y del propio plan la Junta asume la obligación de informar anualmente a las Cortes de Castilla y León además de la creación y constitución de una comisión de seguimiento. El gobierno regional cree sinceramente que es muy positivo que en las últimas semanas hayamos podido firmar cinco nuevos acuerdos del diálogo social y este gran pacto político además de otros de carácter territorial que se van a suscribir y firmar en el propio territorio de forma inmediata. Cabe destacar la especial vinculación y coordinación que tanto por lógica como también por mandato legal de la propia ley de industria se producen en este ámbito industrial entre el diálogo político y el diálogo social. No cabe hablar de compartimentos estancos ni de recelos entre ambos ámbitos de diálogo. En fin, con el conjunto de medidas de refuerzo de la competitividad que hoy ponemos en marcha confiamos en crear las condiciones para que la industria de Castilla y León siga teniendo una evolución creciente y positiva en los próximos años y contribuya de una forma cada vez más importante a esos objetivos de comunidad prioridades que son la generación de riqueza y el empleo en nuestra comunidad. Gracias por ver el video.